Música Oye, ya te dije que no, que no entiendes, eh. Va, te vas a rayar todo el carro, ya deja de tocarlo. Ya te dije que no toques el carro, lo vas a rayar. Que no toques el carro, deja el carro ahí, niño, por favor. Vete para allá, ya te dije. Ay, qué gente tan lenta, no es posible. Con este calor, ¿qué hace? ¿Qué tienes para tomar? ¿Tengo coja? Bien, vente, es que le pasa a esta tipa, triste vieja amargada. Hola, ¿me das una bebé? Oye, yo seguía. Marcha, si quieres. Oye, yo estaba aquí atrás. Gracias. Oye, dame una coca. Tengo café. No, no quiero café. ¿Qué otra cosa tienes? Café nada más. Bueno, pues, dame. Ay, no puedo creerlo, no hay nada. Te esperas 20 minutos. ¿Qué? ¿Y todavía tengo que esperar? Qué horror. Con este calor, ¿qué hace? Qué terrible. Ay, Dios mío. Qué horror. No es un malo. Es un malo. Está malo. Es un malo. Ya lo quieres. Sí. Es un malo. Sí. Es un malo. Y ahora, por ejemplo, ¿A qué hora se estudias? ¿A qué hora se les está esperando? ¿Ves? Hola, ¿estás? Hola, ¿estás? No, ¿qué cree esta tipa que le voy a estar recibiendo su comida? ¿Qué le pasa? Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tengo? ¿Pero qué es esto? No entiendo. Oiga, oiga, señor. Pero, ¿para qué es? ¿Qué? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, ¿qué está pasando? ¡No! ¿Qué veo? No. Es increíble. Dios mío. No. No. Ay, me voy de aquí. ¿Qué? ¿Por qué me dieron esto? ¿Qué sucede? No me puede estar pasando. No, no entiendo nada. ¿Qué es esto? ¡Auch! ¡Oye! Ay, Dios mío. Ah, Dios mío. Ah, qué... Dios mío. Ah, pero... Qué nerviosa. Ay, virgencia. No. Ay, ¿qué vas a hacer? Oye Qué barbaridad Qué Qué es Dios mío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!